Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por las bendiciones que nos has prodigado este día. Pedimos, Señor, al abrir tu santa palabra, que no regrese a ti vacía. Instruyenos, enséñanos hoy de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero extenderle a todos los que están aquí en este día un saludo muy cordial, al igual que a todos los que están viendo este programa vía satélite por televisión. Esta noche vamos a estudiar un tema de apasionante interés. Como se pueden dar cuenta por la lista de los versículos que han recibido al entrar, es un tema bastante largo, bastante extenso. Así que no vamos a leer todos los versículos que se encuentran en la lista. Pero sí me voy a referir a varios de esos versículos durante el transcurso del tema. Y entonces ustedes, cuando se lleven a su hogar la lista de los textos, pueden buscar los versículos y estudiar más extensamente lo que vamos a estudiar durante el transcurso del tema de hoy. Cuando nosotros miramos lo que está pasando en el mundo, no cabe duda de que algo terrible está sucediendo. Terremotos, huracanes, inundaciones, pobreza, hambre, insurrecciones sociales, guerras civiles, cada día más en aumento. A veces pensamos que estas cosas son causadas meramente por asuntos naturales, cosas que suceden. Pero lo que vamos a estudiar esta noche nos va a demostrar que en realidad lo que está pasando en el mundo es una repercusión o una evidencia de una batalla que se está realizando en el mundo invisible. Entre dos fuerzas, una fuerza buena y una fuerza mala. Entre Dios y Satanás. Quiero comenzar en nuestro tema de hoy en el versículo favorito de la Biblia. Ustedes saben cuál es, ¿verdad? Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Y voy a leer de nuevo este versículo porque es tan importante para lo que vamos a estudiar aquí en nuestro seminario. Adán y Eva acaban de pecar y están prácticamente sin esperanza. Pero Dios descende al huerto y habla con la serpiente, con Satanás. Y le pronuncia estas palabras. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta es decir, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le está diciendo a Satanás, yo voy a mandar una simiente al mundo que va a nacer de una mujer sin intervención de un hombre. Y esta simiente que va a nacer de la mujer te va a hacer la guerra. En el proceso de la guerra tú le vas a causar dolor, le vas a herir el calcañar. Pero él te va a herir en la cabeza, te va a aplastar la cabeza. Cuando Satanás escuchó estas palabras, tembló. Él pensó, si yo permito que esa simiente venga al mundo, esa simiente me va a aplastar la cabeza. Así que yo no puedo permitir que él venga al mundo. Quiero que notemos también el versículo veintiuno de Génesis tres. No solamente encontramos que Dios dice que va a mandar una simiente nacida de mujer para aplastarle la cabeza a la serpiente, sino que explica cómo es que va a suceder. En el versículo veintiuno dice, Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ustedes recuerdan que cuando Adán y Eva pecaron, el primer resultado fue la desnudez. Algo necesitaba cubrir la vergüenza de su desnudez. Las hojas de higuera no taparon la desnudez porque igual pensaban que estaban desnudos. Algo necesitaba suceder para que nuevamente pudieran estar cubiertos y pudiesen comparecer ante Dios sin vergüenza y sin temor. Para conseguir las pieles fue necesario que dos animales muriesen, probablemente corderos, porque en el capítulo cuatro habla del hecho de que Abel cuidaba o criaba corderos. Es decir, ese mismo día en que Adán y Eva pecaron, se escogió un cordero sin mancha, sin mácula, y Adán mismo sacrificó a ese cordero, y con los mantos del cordero se cubrió la vergüenza de su desnudez. Entonces, Satanás estaba observando y estaba pensando, pecado, desnudez. ¿Cómo es que Dios va a restaurar al hombre y tapar su desnudez? Un cordero sin mancha y sin mácula. Un cordero que muere y con las pieles se cubre la vergüenza de la desnudez del hombre. Es decir, es restaurado. Y a Satanás está comprendiendo de que Dios va a mandar una simiente que va a ser una simiente perfecta como un cordero perfecto. Que va a morir en lugar del hombre para cubrir la vergüenza de la desnudez del pecado. Y Satanás dice, yo no voy a permitir que esa simiente venga al mundo. Y desde ese momento en adelante, Satanás se propone a impedir que se cumpla Génesis 3.15. Dice, yo no puedo permitir que esa simiente venga porque si viene, me va a aplastar la cabeza. No voy a permitir que esa simiente nacida de mujer entre al mundo. Y la historia del Antiguo Testamento es la historia de Satanás obrando para impedir que se cumpla Génesis 3.15. Y Dios obrando y moldeando los eventos para que Génesis 3.15 se pueda cumplir con la simiente prometida. Ahora, yo quiero que nosotros miremos el Antiguo Testamento desde esta perspectiva. Muchas personas creen que el Antiguo Testamento está centrado en el pueblo de Israel. Pero en realidad, el centro del Antiguo Testamento es Cristo Jesús. Y la batalla de Satanás en contra de la venida del Señor Jesucristo a este planeta Tierra. El primer método que Satanás usó para tratar de impedir que viniera la simiente era matando a la simiente. Noten, por ejemplo, primera de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 12, donde nos habla de la historia de Caín y Abel. Dice, no como Caín. ¿Que era de quién? Que era del maligno y mató a su hermano. Paremos un momento allí. No como Caín, que era de quién? Del maligno. ¿Quién es el maligno? Satanás. ¿Quién quería haber muerto a Abel? ¿Solamente Caín o el maligno? El maligno. Porque dice que Caín era la simiente a través del cual el maligno procuró y en realidad tuvo éxito en matar a Abel. ¿Por qué creen ustedes que Satanás quería matar a Abel? Porque por lo menos en un principio él pensaba, una mujer, una simiente buena. Ya yo sé que Caín es una simiente mala porque él tiene el carácter mío, pero ese Abel puede ser un peligro. Tal vez él sea la simiente prometida. Tengo que acabar con esto. E influyó sobre Caín para matar a Abel. Pero el método que usó Satanás en realidad no tuvo éxito. Porque nos dice en Génesis, el capítulo 4 y el versículo 25, que cuando Caín mató a Abel, Dios hizo algo muy especial. Noten Génesis, el capítulo 4 y el versículo 25. Dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, que significa sustituto. Y luego ella explica por qué le puso ese nombre. Porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo, en realidad en el hebreo dice, otra simiente, en lugar de Abel a quien mató Caín. Dios dice, ah, tú me matas a Abel, ahora yo te mando otra simiente más. Tú no vas a frustrar mis planos. Aquí te mando otra simiente, Set. Pronto Satanás se empezó a dar cuenta que ninguna de estas simientes preliminares eran la simiente prometida. Porque Satanás se dio cuenta que todas estas simientes, Abel, Noé, Abraham, etcétera, eran pecaminosas. Es decir, Satanás logró vencerlos, no eran perfectos. Y por lo tanto Satanás dice, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Ah, lo que está haciendo Dios es preparando un linaje de gente justa, santa, de donde finalmente va a introducir la simiente prometida al mundo. Así que yo no tengo que matar todas las simientes. Yo lo único que tengo que hacer es acabar con el linaje de donde finalmente vendrá la simiente. Así que ahora el diablo implementa el plan B. El plan A era matar a la simiente. El plan B es corromper el linaje santo de los justos para que corrompiendo el linaje sea imposible que de ese linaje venga el Mesías prometido. Y así es que Satanás, antes del diluvio, según Génesis, el capítulo 6 y el versículo 1 y 2, que no vamos a leer, pero está en la lista de los textos, dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Y se tomaron mujeres de entre las hijas de los hombres. Ahora, si ustedes miran Génesis 4 y 5, van a saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes son las hijas de los hombres. Los hijos de Dios son los que pertenecen al linaje de Seth, el linaje de los justos. Eso está en Génesis 5. Las hijas de los hombres son las mujeres que están en el linaje malvado de Caín. Es decir, que los conversos empezaron a casarse con las mujeres inconversas. Es decir, los hijos de Dios, los fieles, empezaron a contraer matrimonio con las mujeres mundanas. Y como resultado, empezó a corromperse el linaje santo de donde iba a venir el Mesías. Lo que Satanás no pudo hacer por la persecución, ahora hace tratando de corromper el linaje. Y saben que el plan de Satanás casi tiene éxito. Noten lo que dice Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5. Génesis, el capítulo 6 y el versículo 5. Nos habla de la condición del mundo cuando se entremezclaron las dos simientes. Dice allí. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y lo aterrador es que aunque el mundo sin duda tenía millones y millones de habitantes, porque entre la creación y el diluvio pasaron 1656 años, en un mundo sin escasez de recursos naturales, en un mundo donde casi no había enfermedad, en un mundo a donde los hombres vivían hasta tener casi mil años de edad, No cabe duda, tomando en cuenta todos estos factores, que en el mundo había millones de personas. Pero lo aterrador es que cuando vino el diluvio, solamente quedaban ocho personas fieles a Dios. Si Dios no hubiera traído el diluvio, mis queridos amigos y hermanos, se hubiera terminado de corromper el linaje de donde iba a venir la simiente, y Dios no hubiera tenido a nadie a través del cual introducir a la simiente prometida al mundo. Generalmente no miramos a Génesis 6 desde esta perspectiva. Sencillamente pensamos que el diablo odia a los seres humanos, pero lo que Satanás quería hacer era corromper el linaje de tal manera de impedir la venida de la simiente prometida que le iba a aplastar la cabeza. Porque él dice, si yo impido que venga esa simiente, la simiente no me va a aplastar la cabeza. No me va a destruir. Luego avanzamos a Génesis 10, y voy a avanzar a través de varias historias del Antiguo Testamento. Llegamos a Génesis 10, y quiero que noten el versículo 1. Génesis, el capítulo 10, y el versículo 1. Está hablando aquí de tres hijos de Noé. Dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé. Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Y si ustedes van al versículo 32, van a encontrar que nos dice, Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Es decir, todas las naciones del mundo se originaron con los tres hijos de Noé. Ahora, ¿saben lo que es interesante? El linaje santo, según Génesis 11, continuó con Sem. Y los otros dos hermanos, Cam y Jafet, si ustedes leen Génesis 10, que no vamos a tomar tiempo de hacerlo ahora, formaron las naciones que se tornaron las peores enemigas del pueblo de Israel, de Cam y Jafet, descendieron los egipcios, los filisteos, los asirios, los babilonios, los amorreos. Todas las grandes naciones que más adelante iban a tratar de destruir al pueblo de Israel, de donde iba a venir el Mesías, surgieron de Cam y de Jafet. Los que iban a destruir a los semitas, aparecieron de esos dos hijos de Noé. Es decir, después del diluvio, Dios estaba obrando para preservar el linaje de Sem, de donde vendría el Mesías, mientras que Satanás estaba usando a los otros dos hijos para formar naciones que aniquilaran a Israel, con el fin de que el Mesías no pudiese venir. Uno lee el Antiguo Testamento y ve que constantemente las naciones están atacando a Israel. Y hoy en día los teólogos y los ministros dicen, ve cómo el diablo odia a Israel. Cuando dicen eso, no entienden lo que está diciendo el Antiguo Testamento. Porque en realidad el odio de Satanás para con Israel, era porque Satanás sabía que de Israel iba a venir el Mesías. El Antiguo Testamento no se centra en Israel. El Antiguo Testamento se centra en Jesús. Es la gran controversia de Satanás contra Jesús para impedir que la simiente venga. Al diablo no le venía ni le iba que el pueblo de Israel existiese o no existiese. A él lo único que le importaba es que del pueblo de Israel iba a venir el Mesías. Y ya después del nubio está formando las naciones que se van a enemistar con Israel, que van a procurar destruir a Israel. Y a través de la destrucción de Israel, destruir la posibilidad de que venga la simiente prometida. Y luego avanzamos a la historia de la Torre de Babel. Note lo que dice Génesis, el capítulo 11 y el versículo 4. Génesis, el capítulo 11 y el versículo 4. Está hablando de la construcción de la Torre de Babel. Vamos a tener un tema completo en este seminario donde vamos a hablar de la experiencia de la Torre de Babel. Porque lo que pasó allá va a pasar al final de la historia. Como todos se unieron allá en rebelión contra Dios, al final de la historia el mundo se va a unir en rebelión en contra de Dios. Pero no vamos a hacer ese paralelo ahora. Lo que quiero hacer ahora es mostrarle quiénes fueron los constructores de la Torre. Dice en Génesis, el capítulo 11, y quiero leer el versículo 4. Dice lo siguiente. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Es decir, hagámonos famosos, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Quiénes edificaron la torre? Los hijos de los hombres. ¿Cómo se llaman los fieles en Génesis, el capítulo 5? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Dios. Pero los constructores de la Torre de Babel fueron los hijos de quiénes? De los hombres. Es decir, no eran los fieles, sino que eran quiénes? Los infieles. Y lo interesante es que allí a donde construyeron la Torre de Babel, en el área donde está Irak hoy, en lo que se conocía en ese tiempo como el valle de Mesopotamia, vivía allí un hombre llamado Tare, cuyo hijo fue Abraham. Y quiero que noten lo que estaba pasando allí, a donde se construyó la Torre de Babel, con la familia de Abraham. Noten lo que dice en el libro de Josué, el capítulo 24 y el versículo 2 y 3. Josué, el capítulo 24 y los versículos 2 y 3. Algo estaba pasando allí, a donde se construyó la Torre, a donde los hijos de los hombres quisieron establecer un imperio en rebelión contra Dios. Dice en el versículo 2, Y dijo Josué a todo el pueblo, Así dice Jehová, Dios de Israel, Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. El río aquí es el Éufrates. Tare, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Y servían a qué? A dioses extraños. ¿Qué estaba haciendo Satanás con la familia de Abraham? Estaba llevándolos allá donde se construyó la Torre, esos rebeldes, ahora se estaba contaminando la familia de Abraham con la idolatría. ¿Qué quería Satanás? Corromper el linaje. Porque el Mesías iba a ser hijo de quién? Iba a ser hijo de Abraham, según la Escritura. Noten el versículo 3. ¿Qué hace Dios para impedir que se termine de corromper el linaje? Dice en el versículo 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. ¿Qué hizo Dios para impedir que se terminara de corromper el linaje santo? Dios dice, ya no te vas a quedar allá a donde construyeron la Torre de Babel, los hijos de los hombres. Te voy a sacar y te voy a llevar allá a la tierra de Israel para preservar el linaje de donde vendrá ¿Quién? De donde vendrá el Mesías. Y Dios le hizo una promesa muy especial a Abraham. Noten Génesis el capítulo 2, 12 y el versículo 1 y el versículo 3. Génesis el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 3. Dice en el versículo 1, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y ahora el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Noten que Dios dice que a través de Abraham todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Yo pregunto, ¿Abraham fue pecador? ¿Pecó Abraham? Tenemos registrados varios pecados de Abraham. Entonces, ¿cómo es que Abraham iba a traer bendición a todas las naciones de la tierra si era pecador? La respuesta es que la bendición no la iba a traer a Abraham, sino que la iba a iniciar a Abraham y la iba a traer finalmente el Mesías quien iba a venir de Abraham. Note lo que dice Génesis, el capítulo 22 y el versículo 18. Génesis, el capítulo 22 y el versículo 18. Nos dice quién iba a traer la bendición. Dice allí, esto es inmediatamente después que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Esa es una historia que vamos a estudiar también en este seminario. Dice aquí Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Quién iba a traer la bendición? ¿Abraham o la simiente? Iba a ser Abraham a través de qué? A través de la simiente. Y yo pregunto, ¿Quién era esa simiente que iba a traer la bendición e iba a revocar la maldición que vino como consecuencia del pecado? Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 16 tiene la respuesta. Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 16 nos dice quién era esa simiente de Abraham a través de la cual iban a ser benditas todas las naciones. Dice allí, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es quién? La cual es Cristo. ¿Quién era la simiente de Abraham a través de la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? No fue Abraham, sino su qué? Su simiente. ¿Por qué quería Satanás corromper a Abraham allá en la tierra donde se construyó la torre de Babel? Porque quería acabar con qué cosa? Con el linaje. Porque sabía que la simiente de Abraham iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Ahora necesitamos avanzar. En Génesis, el capítulo 16, tenemos una historia muy interesante. Dios le había prometido a Abraham de que le iba a dar un hijo. Un hijo milagroso con Sara. Pero la Biblia nos dice que pasaron los años y no surgía un hijo. Y por lo tanto, Sara le dice a Abraham, mira Abraham, tal vez no vamos nosotros a tener un hijo, sino que Dios va a implementar otro plan. De pronto lo que va a hacer Dios es que él quiere que tú tomes a mi criada, agar, y entonces tengas un hijo con agar, y ese va a ser la simiente de donde va a venir el Mesías prometido. Saben ustedes que esa no era la voz de Dios. Hablando a través de Sara. Era la voz de Satanás hablando a través de Sara. Y ustedes dicen, ¿por qué razón? Escuchen bien. Como resultado de esa unión, nació Ismael. Y desde que nació Ismael y luego nació Isaac, y los ismaelitas querían destruir a Isaac y a su simiente. Lo dice en Gálatas 4.29, no vamos a leer el versículo, pero dice allí, en Gálatas 4.29, que el hijo según la carne, es decir, el hijo carnal, el hijo mundano, el hijo no convertido, perseguía al que nació según el Espíritu Santo. Es decir, la intención de Satanás era decirle a Sara, mira Sara, es mejor que Abraham entre la criada porque Satanás quería crear una simiente que destruyera la simiente que Dios había prometido a Abraham. y el día de hoy todavía estamos sufriendo las consecuencias de esa decisión en el conflicto que existe en el Medio Oriente. Y luego tenemos nosotros la historia de Jacob y de Esaú. ¿Qué historia tan interesante? ¿Ustedes recuerdan que Jacob recibió la primogenitura? Esaú la rechazó porque imagínense qué clase de hombre era Esaú. él era de la simiente de Satanás. Por ejemplo, el papá le dijo, mira, cuando vayas a Canaán no te cases con mujeres cananeas. Y dice en Génesis 35 que Esaú a propósito para contrariar a su papá se casó con esas mujeres mundanas en Canaán. No solamente eso sino que Esaú vendió su primogenitura que le daba derecho de ser progenitor del Mesías vendió su primogenitura porque tenía hambre por un plato de lentejas. Es decir, Esaú representa a los mundanos, representa a los no convertidos, es la simiente de Satanás. Y escuchen bien, cuando Jacob recibió la bendición de su padre, fíjense lo que quiso hacer Esaú con él. Génesis 27 y el versículo 41. Génesis 27 y el versículo 41. Fíjense que Satanás tiene su simiente que quiere ahora destruir a Jacob, el hijo de la promesa. Génesis, el capítulo 27 y el versículo 41. Aquí nos dice que después que Jacob recibió la primogenitura, Esaú reaccionó de una forma violenta. Dice en el versículo y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Quién quería haber muerto a Jacob? El diablo. ¿Pero por qué razón? Porque odiaba a Jacob. Bueno, tal vez sí odiaba a Jacob, pero ese no era el odio principal. En realidad, Satanás sabía que Dios estaba formando un qué? Un linaje. ¿Y de Jacob quiénes iban a nacer? Iban a nacer doce hijos que iban a formar las tribus de Israel y de una de las tribus de Israel iba a venir ¿Quién? El Mesías la simiente prometida y Satanás dice yo acabo con esto yo levanto a Esaú muevo sobre el corazón de Esaú para que mate a Jacob y se acabó el linaje. ¿Están entendiendo un poquito mejor lo que está pasando en el Antiguo Testamento? No son solamente enemistades entre seres humanos es una enemistad contra la simiente porque Satanás está luchando por su propia existencia Él dice si yo no impido que esa simiente venga esa simiente me va a aplastar la cabeza y voy a dejar de existir Él está luchando por su propia auto existencia y luego tenemos la historia de José ojalá pudiéramos leer todos los versículos pero el tiempo no nos permite así que le voy a relatar algunas de las historias ustedes recuerdan que José por ser fiel a Dios los hermanos lo vendieron no era mal muchacho no le hizo nada a sus hermanos terminó vendido allá y luego por ser fiel a Dios y no cometer adulterio allá fue a parar a la cárcel y alguien podría decir ay pero que injusto mire era fiel a Dios y mire lo que le pasó ni para que sirve a Dios dicen algunos pero saben ustedes por qué José fue a parar allá porque cuando estuvo allá el copero de faraón y el panadero de faraón recibieron sueños y para hacer una larga historia corta el panadero pues lo mataron al tercer día el copero salió y por dos años después se le olvidó a José porque no era el momento apropiado después de dos años faraón tiene dos sueños los sueños de las vacas y los sueños de las espigas y José va y José va y explica mira va a haber siete años de abundancia seguidos por siete años de sequía así que lo que yo te recomiendo es que durante los años de abundancia hagas provisión ahorres todos los productos agrícolas para que cuando vengan los siete años de sequía no nos muramos nosotros y toda la civilización así que faraón dice bueno qué mejor hombre que tú y nombra a José para ser el primer ministro y para ahorrar los productos agrícolas en los siete años de abundancia de prosperidad ustedes conocen la historia vinieron los siete años de sequía inclusive la familia de Jacob estaba padeciendo hambre un hambre terrible y manda a los hermanos de José allá a Egipto a buscar provisión y es una historia fascinante hay un tema completo en esta serie sobre la historia de José y no la voy a relatar toda pero cuando finalmente llega al final la historia los hermanos de José cuando él se revela que es el hermano de ellos dice la Biblia que ellos lo abrazan y empiezan a llorar y dicen ay José perdónenos por lo que hemos hecho y José dice y eso se encuentra en la lista de versículos Génesis 45 5.5 5.7 José dice no lloren dice porque Jehová me ha mandado delante de vosotros a Egipto para preservar la simiente yo pregunto ¿qué intención tenía Satanás con los siete años de sequía? acabar ¿con qué? con Jacob y toda su familia pero yo pregunto ¿sabía Dios antes de que viniera la sequía que iba a venir? claro que sí así que Dios dice para yo preservar la simiente de donde vendrá la simiente prometida yo mando a José antes para hacer provisión para que la simiente para que el linaje no muera de hambre ¿ven cómo está obrando Dios en la historia para que la simiente pueda venir mientras que Satanás está obrando para impedir que la simiente venga? vamos al próximo episodio Génesis 15 y el versículo 13 y 14 Génesis el capítulo 15 y los versículos 13 y 14 esta es una promesa que le hizo Dios a Abraham y es muy interesante esta promesa que le hizo Dios a Abraham nuevamente Génesis 15 y el versículo 13 y 14 entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años más también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza Dios le está diciendo a Abraham mira tu pueblo que está aquí en Canaán van a ir a otra tierra y allá van a ser esclavos 400 años van a pasar allá pero después de los 400 años yo voy a intervenir los voy a librar los voy a sacar y los voy a traer de regreso acá a Canaán quien creen ustedes que estaba escuchando esa profecía junto con Abraham la estaba escuchando también quien Satanás Satanás dice van a pasar 400 años de esclavos en otra tierra y luego descubre que es en Egipto dice ay después de eso de 400 años ustedes creen que el diablo estaba calculando los años claro que sí 400 años Dios va a intervenir para sacarlos y llevarlos a Canaán ustedes creen que el diablo sabía que algo especial iba a pasar en Canaán sí porque Dios saca a Abraham lo lleva a dónde a Canaán allá está en Canaán dice que van a ser llevados a Egipto y luego Dios nuevamente los va a llevar dónde a Canaán Satanás dice la simiente entonces van a ser en Canaán porque va a ser simiente de Abraham y Dios llevó a Abraham a Canaán saben ustedes que no es coincidencia que Satanás tratara de impedir por todos los medios que Israel regresara a Canaán y conquistaran la tierra de Canaán noten que en Ezequiel 29 3 no lo voy a leer pero ustedes lo pueden leer Ezequiel 29 3 saben que a Faraón se le llama el gran dragón a Faraón se le llama el gran dragón y qué pasó cuando Dios vino a través de Moisés y Aarón para sacar a Israel de Egipto para llevarlos a Canaán qué fue lo que dijo Faraón yo no voy a dejar que este pueblo se vaya de quién era esa voz de Faraón pero especialmente de quién de Satanás porque Satanás no quería que el pueblo saliera después de los 400 años porque él dice Canaán ahí van a ser el Mesías prometido note lo que dice Éxodo el capítulo 5 y el versículo 2 Éxodo el capítulo 5 y el versículo 2 fíjense lo que dice este gran dragón y ustedes saben quién en verdad es el gran dragón ¿verdad? ¿quién es? es Satanás noten Éxodo el capítulo 5 y el versículo 2 dice y Faraón respondió ¿quién es Jehová? para que yo oiga su voz y deje ir a Israel yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré ir a Israel ¿quién no quería que Israel se fuera? Faraón pero especialmente ¿quién? Satanás especialmente a Canaán porque en Canaán según la profecía de Génesis 15 se iba a establecer el linaje escogido y de ese linaje iba a surgir ¿quién? iba a surgir la simiente que le iba a aplastar la cabeza y luego llega Israel a las fronteras de Canaán dice ¿cómo obra el diablo? el diablo no quiere que la gente entre a Canaán hay algo especial en Canaán que el diablo no le gusta porque él vio que Dios sacó a Abraham y lo llevó a Canaán que dijo que después que estuvieran 400 años en Egipto los iba a llevar a Canaán y Satanás pelea a capa y espada por Canaán cuando llegan a la frontera de Canaán mandan dos espías y diez de los espías regresan y dicen no, 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 no allá en Canaán hay gigantes no podemos regresemos otra vez a Egipto ¿quién quería que regresaran a Egipto? Satanás porque Dios había dicho que iban a entrar a la tierra prometida así que Satanás trata de desanimar a Israel de que entren y por 40 años vagan en medio del desierto 40 años después llegan otra vez a la frontera de Canaán y esto lo encontramos en números 25 y el versículo 2 y cuando están a punto de entrar a la tierra de Canaán fíjense lo que hace Satanás hace que las rameras de Moab se metran entre el campamento de los hebreos para corromperlos a fin a fin de que Dios destruya a Israel porque Israel se entremezcló con las rameras y con la idolatría de Moab en toda la frontera de Canaán Satanás los lleva a apostatar contra Dios los mezcla con las mujeres pagadas de Moab con el fin de impedir que entren a la tierra y nos dice en el libro de números el capítulo 25 y el versículo 2 si quieren buscar ese texto números el capítulo 25 y el versículo 2 algo muy interesante en cuanto a este episodio dice vamos a leer el versículo 1 para el contexto moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses y escuchen bien murieron 23 mil de la crema de Israel de lo mejor que tenía Israel en líderes murieron en las fronteras de Canaán Satanás no quería que entraran a Canaán y luego tuvo Israel que pelear a capa y espada para conquistar a la tierra de Canaán si las naciones de Canaán se armaron hasta los dientes para impedir que Israel entrara en la tierra prometida Israel empezando en Jericó y a través de todas las ciudades tuvo que luchar y pelear para conquistar la tierra porque Satanás tenía esa tierra bajo su dominio dice yo no voy a permitir que esta gente entre porque de ahí van a ser la simiente prometida que si yo permito que nazca me va a aplastar la cabeza y luego tenemos la experiencia del rey David saben ustedes que Dios había dado una profecía muy interesante en segunda de Samuel siete doce y trece si van conmigo allí segunda de Samuel el capítulo siete y los versículos doce y trece dio una promesa de que el Mesías se iba a sentar en el trono de David es decir el Mesías iba a ser descendiente de David note lo que dice capítulo siete y los versículos doce y trece dice así y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres yo levantaré después de ti a uno de tu linaje el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino si ustedes leen el evangelio según San Lucas el capítulo uno y los versículos treinta y dos y treinta y tres que están en la lista que ustedes recibieron van a encontrar que este versículo de segunda de Samuel siete doce y trece se cita en Lucas uno treinta y dos y treinta y tres y allí dice que esa profecía de segunda de Samuel siete se cumplió cuando Jesús nació para sentarse en el trono de David para siempre Satanás entendía en otras palabras que el la simiente prometida iba a nacer de la casa de David por esa razón es que Satanás luchó tanto en contra de David no voy a leer los versículos por la premura del tiempo ustedes los tienen en la lista pero saben ustedes que dos veces cuando David estaba tocando su arpa ante Saúl Saúl bajo la influencia de demonios porque dice que un espíritu maligno se poseía de Saúl Saúl tomó su lanza y trató de clavar a David a la pared trató de matar a David ¿creen ustedes que eso fue acto de Saúl? ¿quién quería haber muerto a David? no solamente Saúl sino Satanás porque Satanás sabía que el Mesías iba a salir de las entañas de David el odio no era contra David el odio era contra el descendiente de David y ustedes recuerdan que una vez Satanás llevó a David a censar a Israel a contar a Israel y Dios lo había prohibido note lo que dice primera de crónicas veintiuno y el versículo uno primera de crónicas el capítulo veintiuno y el versículo uno aquí vamos a encontrar que David censa a Israel y el propósito es mostrar la grandeza de los números de Israel y ¿sabe lo que sucede? lo que sucede es que el diablo quiere que Dios destruya a David por desobedecerle y censar al pueblo note lo que dice y hubo mortandad grandísima dice en el versículo uno de primera de crónicas veintiuno pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo ¿de quién? de Israel ¿quién incitó a David a censar al pueblo? Satanás y ustedes pueden leer leer la historia que sigue habla de la mortandad que hubo entre el pueblo de Israel como resultado de Satanás convencer a David a que censara al pueblo y luego tenemos la triste historia en 2 Samuel 11 del adulterio de David ¿saben ustedes cuál era el castigo por el adulterio en Israel? cualquiera que cometía adulterio debía ser ¿qué? apedreado ¿quién creen ustedes que influyó sobre la mente de David para que David mirara a Bethsabé y cometiera adulterio con la mujer de Uriah Ceteo no fue acto solamente del corazón de David sino que Satanás estaba obrando detrás de David con el fin de llevarlo a cometer adulterio diciendo si comete adulterio lo van a pedrear y de él no va a venir la simiente prometida pero gracias a Dios que David se arrepintió de su pecado y Dios le perdonó el pecado y el plan de Dios continuó y luego podemos seguir a la historia de Salomón fíjense como el diablo está atacando a los líderes de Israel a Israel tratando de impedir que entren en Canaán no porque odia a Israel sino porque odia al Mesías de Israel si puede cortar a Israel no habrá Mesías si puede cortar el linaje no vendrá el Mesías para aplastarle la cabeza Salomón se dice que es el hombre más sabio que jamás haya vivido sobre la tierra y también el hombre más fatuo que haya vivido sobre la tierra dice en primero de reyes el capítulo 11 y el versículo 1 al 3 que no vamos a leer pero ustedes lo pueden leer dice allí que las mujeres de las naciones paganas con quienes se casó Salomón dice que torcieron el corazón de Salomón el que iba a construir el templo de Jehová y de quien iba a nacer quien el Mesías porque el diablo tenía un odio especial para con Faraón perdón para con Salomón sencillamente porque él sabía que el Mesías iba a ser hijo de quien iba a ser hijo de Salomón y luego tenemos la historia de Isaías 36 al 39 viene Senaquerib rey de Asiria con el fin de destruir la ciudad de Jerusalén ha conquistado todas las ciudades de Judá y lo único que le queda por conquistar es Jerusalén rodea la ciudad con 185 mil soldados y los Asirios no tomaban prisioneros los Asirios cometían genocidio es decir acababan con naciones enteras no dejaban a nadie arrancaban a todo el mundo tenía la intención de destruir a todo el pueblo de Israel no porque odiaba a Israel aunque eso es cierto sino porque si puede desarraigar a Israel impide que se cumpla Génesis 3 15 Israel no le representa ninguna amenaza a Satanás porque todos los israelitas eran pecadores igual la amenaza era que de Israel de ese linaje iba a venir el Mesías y dice la Biblia que salió a medianoche el ángel de Jehová y el ángel de Jehová destruyó en esa noche 185 mil soldados y libró a la ciudad de Jerusalén que diríamos nosotros de la historia de Esther otra vez el diablo trató de arrancar a toda la nación judía dice matar destruir y exterminar a todos los judíos no porque Satanás odiara tanto a los judíos sino porque Satanás dice si arranco a Israel no habrá descendencia de la cual venga el Mesías vamos a leer el libro de Esther el capítulo 3 y el versículo 13 para que ustedes se den cuenta Esther el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 13 para que ustedes vean lo que hizo este Nahamán bajo influencia de Satanás dice aquí en el versículo 13 del capítulo 3 y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir matar y exterminar a todos los judíos jóvenes y ancianos niños y mujeres en un mismo día en el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes la idea era desarraigar por completo a la nación judía porque si no hay un linaje no habrá un Mesías y saben que aún después que el pueblo de Israel regresó a su tierra Satanás procuró corromperlos llevándolos a casarse con mujeres mundanas paganas note lo que dice en el libro de Esdras el capítulo 9 y el versículo 2 Esdras el capítulo 9 y el versículo 2 esto es después del cautiverio y quiero que noten que el profeta tiene que regañar a los israelitas porque están otra vez entremezclándose con las naciones y están corrompiendo la simiente santa fíjense lo que dice en Esdras el capítulo 9 y el versículo 2 dice aquí porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras ven lo que está pasando que está tratando de ser Satanás entremezclar la simiente santa con la simiente de los pueblos y dice y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado es decir los cabecillas eran los líderes de Israel que diríamos de los días de Esdras y Neemías podría tomar dos horas para hablarles de lo que pasó después del cautiverio se han dado cuenta lo difícil que fue implementar los decretos de reconstrucción constantemente los reyes estaban contradiando a Israel en el proyecto de reconstruir la ciudad los samaritanos los pueblos de la tierra impidiendo que reconstruyera la ciudad y el santuario y restablecieran su vida ¿por qué razón? porque el diablo sabía que había una profecía que decía que Dios iba a restablecer su templo iba a restablecer a Israel para que pudiera continuar el linaje santo y finalmente iba a venir ¿quién? iba a venir el Mesías gracias a Dios que Satanás no pudo impedir que el Mesías viniera a través de todo el antiguo testamento planeó toda clase destretas pero Dios sobró protegió preservó y finalmente la simiente prometida vino Gálatas el capítulo 4 y el versículo 4 dice cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer en Mateo 1 y el versículo 1 dice que Jesús fue descendiente de Abraham y descendiente de David Dios había dicho Abraham y a su simiente fueron hechas las promesas no dice a sus simientes como de muchos sino a tu simiente la de uno la cual es ¿quién? Cristo Jesús así que cuando Jesús nace Satanás dice no pude impedir que viniera no pude matar la simiente no pude corromper la simiente Dios ha preservado el linaje y dicho sea de paso les hago un paréntesis saben que en la Biblia los linajes el propósito de los linajes de las genealogías es mostrar como Dios preservó el linaje como preservó la línea del Mesías porque por ejemplo en Génesis 11 en Génesis 5 perdón empezamos allí tiene el linaje santo desde Seth hasta Noé en Génesis 11 tenemos el linaje santo desde Sem hasta Abraham y en Mateo 1 tenemos el linaje santo desde Abraham hasta Jesús ahora noten Apocalipsis 12 3 Satanás dice no logré impedir que la simiente viniera ahora ha nacido tengo que destruirlo vamos a Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 3 Apocalipsis 12 y el versículo 3 como no lo pudo destruir ahora Satanás cuando Jesús nace dice ahora voy a acabar con él antes de que crezca antes de que desarrolle su ministerio y dice en Apocalipsis 12 3 también apareció otra señal en el cielo he aquí un grande dragón escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra y ahora escuchen y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como que como naciese el diablo dice no pude impedir que viniera pero ahora lo que voy a hacer cuando nace lo voy a destruir y se lo destruyo antes que desarrolle su ministerio igual su plan va a fracasar pero la biblia nos dice que el señor jesucristo venció a satanás en apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 5 nos dice en cuanto a la conclusión de esta batalla apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 5 dice y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para dios y para su trono es decir este hijo que nació ganó la victoria y fue arrebatado al cielo después de su victoria exactamente como lo dijera génesis 3 15 satanás le causó dolor a jesús satanás hirió a jesús pero por su muerte en la cruz por su vida perfecta el señor jesucristo levantó su pie y le dio un golpe mortal a satanás en la cabeza ahora necesito mencionarles dos o tres cosas para terminar vamos a estudiar esto más detenidamente en el transcurso de los próximos temas que vamos a estudiar pero cuando satanás se dio cuenta que no pudo con jesús que jesús ascendió a dios y a su trono ahora dice en apocalipsis 12 que se lanzó contra la mujer que dio a luz al hijo varón y la mujer tuvo que huir al desierto perseguida por satanás y luego apocalipsis 12 dice que satanás finalmente se va a lanzar contra el remanente de la simiente de la mujer los cuales guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo es decir que como satanás no pudo vencer a jesús no pudo impedir que viniera tampoco pudo matarlo cuando nació no pudo vencerlo en su ministerio se le escapó de las manos en el resto de apocalipsis 12 satanás dice me voy a lanzar contra la mujer contra la iglesia y me voy a lanzar contra el remanente final de la simiente de ella y voy a destruir a la mujer a la iglesia y voy a destruir al remanente de la simiente de ella que guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo pero vamos a encontrar en nuestro estudio queridos hermanos y hermanas que el pueblo de dios tampoco será derrotado el pueblo de dios ganará la victoria de la misma forma como jesús ganó la victoria